no vamos a contar todo lo que pasa porque pasan tantas cosas en esta serie porque es una serie con aventura con humor con amor con lágrimas con sangre y con tiros y creo que hay también tom cruz que viene la temporada número 2 no por qué porque la quiero mucho como si fuera mi hija porque hay una relación muy fuerte entre ella y mi personaje y su personaje y mi personaje es una de las cosas porque me metí también hay tantas cosas en esta serie para hacerla para meterse como actor porque por todos lados y en la lucha contra el machismo las mujeres se liberan porque estamos en 1948 claro y la mujer las mujeres no pueden ser policía y ella es una formidable policía porque tiene el instinto de la policía y él le admira mucho desde pequeñita y se ve no 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 vamos a decir mucho pero se ve que cuando ella es pequeña con su padre se entiende de dónde viene y él estaba ahí ya él es un verdadero majordom un majordom es misterioso no se sabe por qué pero entiendo estaba yo viendo si se ha muerto tú sabes que se ha muerto la reina de inglaterra muy bien y vino un majordom a poner el aviso blanco blanco y negro ahí y son gente que trabajan para otra gente es así su vida es trabajar para el otro proteger servir es muy misterioso porque al mismo tiempo tienen en su propia vida pero la vida del otro es más importante y lo lo admiten lo viven y lo siguen y esa esa es la relación que tiene él con ella en la base es el amor marina es ahora garrido hay que decirlo yo hice muchos policías así que hoy en día es diferente hoy en día no veo las cosas de la misma manera cuando era joven cuando era joven me ocupaba más de correr detrás del que es el malo o de ser el malo no hoy en día veo la cosa más con la humanidad me gusta pasar más a través de la relación de un hombre como con la gente alrededor de él me gusta visitar la humanidad de los personajes más que la clasificación técnica del personaje es un buen policía o no es un buen policía eso no me no me viene a la cabeza de toda manera es él va a investigar ella le va a empujar entiende lo que digo así que claro se caldea y está muy contento de hacerlo pero no es la base no es así tienes la buena base después puede hacer pues lo puedes mover le puedes mover el tapete como se dice no sé si soy bastante claro no es interesante que te has dado cuenta que él trabajó porque no está dicho está entre las líneas y eso es muy interesante con el majordomo lo ves que ese es el secreto del majordomo sí 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 él trabajó y claro la empuja la empuja porque es una mujer libre libre de pensar y eso es muy muy importante la libertad de marina de ahora que es la intérprete de marina de eso lo más lo más importante en todos los niveles para el mayordomo sí